Estamos en días de festejos, como verás ya comenzaron los vientos del 30 de agosto, un clásico. Pero contentos, contentos de poder estar al frente de la municipalidad trabajando por la gente. Si me hablás siete años atrás yo no me hubiese imaginado ser intendente jamás en la vida. Soy productor agropecuario y trabajaba ahí y me propusieron el desafío de postularme para intendente. Y bueno, y acá estoy, y tuve que hacer espacio y hacerme conocer y que los funcionarios me conozcan mientras que iba siendo intendente. Me gustan los desafíos, los tomé y estoy contento de poder estar acá. Obviamente que uno siempre se va con ganas o con cosas en la cabeza. Si hoy me ponemos a contar, tengo un millón de ideas y proyectos y demás. Y los presento al millón si es posible. Después bueno, eso saldrá el 1, el 2, el 3% como es natural. Pero ahí me tienen en corda todos los días golpeando las puertas. ¿Qué eventos habrá en los próximos días en Ausonia, además de la misa y las cuestiones de la parroquia? Bueno, eso es estrictamente religioso. Es una guerra que tenemos, entre comillas, no es cierto lo de guerra, con nuestro cura párroco. Él quiere que sea una fiesta religiosa y nosotros por ahí le queremos meter un marco más festivo y chocamos un poco. Entonces nos limitamos a acompañar a la iglesia, hacemos nuestro acto de inauguración de las obras, simplemente, muy sencillo. Y después ayudamos a la iglesia en todo lo que le haga falta para que desarrolle el almuerzo del 30 de agosto. Y bueno, si logro antes de dejar mi mandato la fecha del pueblo que la estamos investigando, ya haremos otro tipo de fiestas y festejos en su verdadero cumpleaños. Gracias.